Un saludo a todos los estudiantes online del programa Descubre el Budismo. Voy a hacer una pequeña presentación, una introducción del tercer módulo, Presentación del Camino. Quizás previo a la presentación estamos unos momentos en silencio para generar una buena motivación, una buena actitud para este tiempo de reflexión y de escucha. Y recordar siempre que la actitud y motivación por excelencia es tener en consideración a los demás, no estar solamente preocupados por el propio sufrimiento, sino generar esa aspiración de poder ayudar a otros a no sufrir y poder conducirles a la felicidad última de la liberación. Vale, entonces unos momentitos en silencio para generar esa actitud positiva. Muy bien, bueno, pues entonces en este módulo de Presentación del Camino nos va a presentar como la estructura, los puntos esenciales del que es el camino a la iluminación. Obviamente todos esos puntos se irán desarrollando a lo largo del propio programa de Descubre el Budismo, pero aquí nos va a dar como una visión global de dónde provienen estas enseñanzas, cómo el budismo se ha extendido, se ha propagado en el mundo, y luego cuáles son los aspectos a considerar en estas etapas, en este recorrer, este progreso hacia la iluminación. Entonces, en principio, los temas concretos que se trabajarán en el módulo es sobre la biografía del Buda, la expansión del budismo, cómo escuchar y enseñar correctamente, y luego una presentación del camino en sí a través de los tres niveles, adistramientos de acuerdo al nivel de capacidad de los seres. En este vídeo de hoy quiero, sobre todo, centrarme, sin extenderme mucho, en la biografía de Buda y cómo se extendieron estas enseñanzas. Entonces, en principio, en cuanto a la biografía de Buda, desde luego recomiendo que leáis alguna de las biografías que están presentes. Es totalmente inspirador. Su propia vida ya está mostrando cómo tenemos que esforzarnos, cómo tenemos que practicar. Hay varias biografías vigentes, publicadas, algunas quizás más antiguas que no se puedan conseguir tanto. Yo una que siempre recomiendo, y es de las antiguas, es el Sutra de la Luz de Asia, de Sir Arnold Edwin. Es un libro ya quizás descatalogado de los antiguos, pero maravilloso, no muy extenso y francamente muy inspirador. También está otra biografía más amplia, publicada, escrita por Tishnahan, creo que es El Camino de las... No me acuerdo exactamente El Camino de las... No recuerdo el título, pero bueno, os recomiendo alguna de sus biografías. También muchos de vosotros habréis visto, y si no, pues también os la recomiendo, la película del Pequeño Buda. Ahí también te habla, te hace una presentación de la biografía de Buda, y bueno, yo hoy por hoy en internet hay muchos vídeos que nos hablan de quién fue el príncipe Siddhartha. Entonces, y claro, hablamos de Buda, obviamente dependiendo del enfoque desde la tradición Mahayana o desde la tradición Hinayana, pues por ejemplo, en la tradición Mahayana se va a hablar de que el Buda ya estaba, el príncipe Siddhartha ya se manifestó en este mundo para mostrarnos cómo progresar hacia la iluminación, pero que ya estaba iluminado. En la tradición Terabada, pues simplemente nos muestran la biografía de quién fue el príncipe Siddhartha y cómo se esforzó en ese proceso de ascetismo, de purificación para lograr la iluminación. Entonces, los aspectos más importantes a recordar y a tener en cuenta en cuanto a la biografía de Buda es que, por un lado, nace como hijo de un rey en un reino allí en la India, como príncipe, y cuando nació su padre, pues se acostumbraba, sobre todo cuando era alguien así, pues de este origen noble, llevarlo al astrólogo para ver cuáles eran las predicciones en relación a esa nueva vida que llegaba a este mundo. Entonces, cuando consultaron con el astrólogo, con el sabio, él anunció que ese ser sería o un gran rey, tendría un gran poder y un gran reinado, o que sería un gran ser espiritual. El padre, obviamente, lo que quería era asegurarse la continuidad de su reinado, y entonces, pues en su afán procuraba que no hubiera nada en el entorno del joven Siddhartha, nada que pudiera despertar su anhelo espiritual. Es decir, creció rodeado de todo placer, todo confort, completamente alejado del sufrimiento. Desde muy temprana edad, de todas formas, manifestaba su gran bondad, su gran compasión, su sensibilidad con todo ser vivo. También destacó en el estudio, en las artes, en las ciencias de la época. Y entonces, aún así, por mucho que el padre le estuvo manteniendo como en ese mundo paradisiaco, alejado de cualquier manifestación de sufrimiento, en determinado momento, en el joven Siddhartha, ya surgió el deseo de conocer el mundo, de salir fuera de ese entorno paradisiaco, y ver qué había por ahí fuera. Entonces, en ese primer salir de su palacio y de su entorno, pues hubo cuatro encuentros que impactaron al príncipe Siddhartha. Y esos cuatro encuentros fueron el encuentro con la vejez, con un anciano, con la enfermedad, con enfermos, con un moribundo, con un cadáver, y también vio a una asceta. Por mucho que el rey había intentado, como cuando viene un gobernante a una ciudad, que lo ponen todo maravilloso, muy limpio, por mucho que habían intentado tenerlo todo perfecto, aún así alcanzó a ver, pues, ancianos, enfermos, un cadáver que lo llevaban a enterrar, y también vio a una asceta. Entonces, claro, esto le impactó tanto, porque imaginaros lo que tiene que ser no haber estado en contacto con estas realidades de la vida, y de repente, a una edad ya adulta, descubrir que eso sucede, y además descubrir que eso, aunque seas un príncipe, no estás exento, ni tú ni los tuyos, de envejecer, enfermar y morir. Entonces, esto no hacía más que como... le hacía reflexionar al joven Siddhartha, y entonces, en su momento, quiso buscar una respuesta a ese sufrimiento, y ahí entra la figura de este asceta, que, bueno, pues, que parecía como... o de este practicante espiritual, que parecía como un ser libre, o un ser que se trabajaba a sí mismo, que conocía, sabía lo que estaba haciendo, y como que anunciaba que podía haber una salida, un camino, una respuesta a ese sufrimiento. Entonces, sobre esa base, decidió abandonar en secreto el palacio, porque obviamente su padre no le iba a dar permiso, y así fue como, incluso, a pesar de haberse esposado ya con Yasodara, tener ya incluso un hijo, pues, decide abandonarlo todo para buscar una respuesta al sufrimiento. Es decir, abandona los placeres de esta vida motivado por la gran compasión hacia todos y cada uno de los seres. Sale de noche, escondido del palacio, entonces empieza todo un camino de búsqueda y de ascetismo, de purificación, en realidad, que le llevó a límites bastante extremos. Hay una representación de una imagen de Buda en la que se le ve al Príncipe Siddhartha como esquelético, de tanta mortificación que había pasado con el ayuno y demás prácticas ascéticas, y se dio cuenta de que esa mortificación extrema debilitaba, realmente, además, debilitaba su cuerpo y debilitaba también su energía vital para realmente continuar en este análisis y en esta investigación de cómo abandonar el sufrimiento total que decidió, en su momento, y esta es una historia también muy bonita, en la orilla del río Ganges, una niña le ofreció, una joven le ofreció un arroz con leche, que, bueno, preparado de forma exquisita, y ese fue suficiente, cerca de Bodhgaya, de hecho, puedes ir allí, en la India, cerca de Bodhgaya, está todavía ese sitio, es uno de los lugares de peregrinación donde el Buda repuso fuerzas, por así decirlo, y gracias a ese alimento que había ingerido, tenía la suficiente fortaleza como para poder continuar meditando, y de ahí se fue a lo que conocemos hoy como el sitio de la iluminación, debajo del árbol Bodhi, a meditar para realmente descubrir la naturaleza de la realidad, la raíz del sufrimiento y cómo salir del mismo. Entonces, en esa práctica, pues fue allí a meditar, decidió que hasta que no lograra ese despertar, no abandonaba ese lugar. Esto viene también muy bonito representado en la película esta del pequeño Buda, en el que está ahí el Buda meditando, y entonces Mara, es decir, los diferentes demonios, intentan como perturbar la meditación del propio Buda, tentándole con diferentes pasiones, diferentes pensamientos, diferentes obstáculos, pero todos ellos es capaz de transformarlos, y en vez de ser vulnerable a esas interferencias de estos espíritus, de estos demonios, lo transforma y disuelve totalmente todos esos obstáculos hasta que finalmente contempla la realidad tal cual es y logra ese completo despertar, habiendo eliminado los engaños y los oscurecimientos a la omnisciencia. Recordar que cuando hablamos de lograr la budeidad o la palabra sangue, que es lo que quiere decir Buda, san quiere decir has abandonado todo lo que hay que abandonar, y ye quiere decir que has logrado el desarrollo pleno de todas las cualidades. Entonces, despierta, su mente despierta a ese estado de plenitud, a la omnisciencia, a la budeidad, y era tan grande la realización que había tenido que permaneció durante, no sé exactamente ahora cuánto tiempo, pero permaneció durante mucho tiempo en ese estado, y fue gracias a que Brahma les pidió que compartiera ese descubrimiento, esas realizaciones, con los seres, gracias a eso es que decidió emprender pues esta, este, propagar o compartir el descubrimiento que había hecho en relación a la realidad, a cómo salir del sufrimiento, y entonces, desde Bodgaya, se dirigió hacia Benarés, y allí encontró a sus antiguos compañeros, ascetas, que de hecho, cuando el Buda pues interrumpió su ascetismo, aceptando aquel arroz como que le habían dado de lado, pues les compartió lo que había, la experiencia que había tenido, y estos fueron sus primeros discípulos, y esto sucede en Benarés, en Sarnat, en realidad, cerca de Benarés, en lo que hoy conocemos como el Parque de las Gacelas, y ahí es donde por primera vez expuso sobre el camino, y es donde expuso lo que conocemos hoy sobre el Sutra o el Sermón de las Cuatro Verdades Nobles. No empezó hablando de la iluminación, empezó hablándonos de que hay que reconocer la naturaleza insatisfactoria de la existencia, que esa sería la primera verdad noble, que hay que reconocer, que una vez reconocemos esa naturaleza insatisfactoria, entonces buscamos el origen, sería la segunda verdad noble, las causas del sufrimiento, que este sufrimiento puede cesar y el camino que conduce a la cesación. Y ahí es cuando empezó, puso en marcha la Rueda del Dharma. Y ya a partir de ahí, pues bueno, la vida del Buda fue una vida de extensión de lo que fue compartir este camino, estos aspectos que hay que trabajar para reconocer el sufrimiento, eliminar sus causas, lograr la cesación y practicar el camino y entonces pues como a lo largo de su vida va atrayendo a diferentes discípulos de todo tipo de clases sociales, desde los más parias hasta los príncipes y reyes y durante mucho tiempo estuvo realmente extendiendo las enseñanzas en diferentes lugares y ya finalmente en Sarnat, no mentira, en Kushinagar, ya en la actualidad cerca de la frontera con Nepal, ahí abandona este cuerpo físico y deja pues su legado a través de toda la enseñanza, todos los discípulos que habían practicado y habían tenido los mismos resultados poniendo en práctica las enseñanzas. Entonces, os aconsejo eso que podáis leer la biografía de Buda porque nos está indicando eso, cómo necesitamos igual que él tomar contacto con el sufrimiento que se fue su primera salida del palacio, buscar el origen y ese origen del sufrimiento tiene que ver con nuestra, viene de dentro, no viene de fuera, nuestras perturbaciones, nuestros engaños y trabajando sobre esas causas y de dónde vienen, especialmente la ignorancia que nos hace percibir tanto el yo como lo que nos rodea como teniendo una existencia propia, pues entonces ir purificando nuestra mente para y analizando cómo existe el yo y cómo existen los fenómenos hasta eliminar completamente pues todos esos velos de la ignorancia que nos impiden realizar la naturaleza del yo y la naturaleza de lo que existe, ¿ok? Entonces eso en cuanto a la biografía de Buda, algo que también y eso aparece en las lecturas requeridas, cuando nos habla de la biografía de Buda y también lo tenemos expuesto en los vídeos de Descubre el Budismo, te hablan de las doce acciones del Buda que además estas doce acciones hablan de que todo aquel que vaya a lograr la iluminación y extender es decir, se habla del león afortunado en el que van a aparecer mil Budas, bueno, pues estos mil Budas que aparecen, no significa que no vaya a haber más Budas, pero estos mil Budas pondrán en marcha la rueda del Dharma tal como lo hizo Buda Sakyamuni que es el quinto de estos mil Budas, entonces todos estos mil Budas realizarán lo que se llaman estas doce acciones que son descender de la tierra pura de tusita, ¿vale? ya os digo que desde la perspectiva Mahayana esta es como se contempla entrar en el vientre materno, nacer, aprender las artes y las ciencias, disfrutar de los placeres con sus consortes, renunciar a la vida mundana, practicar el ascetismo, sentarse bajo el árbol Bodhi en la postura de Bairrochana, vencer a los demonios, a los Maras, lograr la iluminación, girar la rueda del Dharma y entrar en el Paranirvana, estas serían las doce acciones del Buda, del que va a alcanzar la iluminación, ¿vale? Luego, en cuanto a la difusión del Budismo, normalmente, ya veis, si ya estáis siguiendo varias veces vosotros las enseñanzas, apenas realmente nuestros maestros nos hablan de lo que es cómo el Budismo se ha ido transmitiendo desde sus orígenes hasta nuestros días. Sé que podemos ver que el Buda nació en la India, en la India durante un tiempo pues estuvo vigente en algunas regiones el Budismo y de ahí empezó a extenderse por diferentes lugares del mundo. En la actualidad tenemos, bajo la influencia del Budismo, pues está Tíbet, la China ha estado bajo la influencia del Budismo, países como Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia, todos estos países, Birmania, por ejemplo, tienen esa fuerza, esa fuerte influencia del Budismo. Y bueno, pues hoy por hoy el Budismo está llegando a nosotros, a los occidentales. Y aunque podemos encontrar ligeras diferencias en cuanto a la presentación de lo que es el camino del Buda y principalmente esas diferencias tienen que ver con ya sea que las enseñanzas estén como encuadradas en lo que es el linaje, la tradición del vehículo terabada o hinayana o del vehículo mahayana, pues también vemos que en relación a las diferentes culturas pues hay algunos elementos con los que se fusionan en esos diferentes países en los que se ha como arraigado el Budismo pero en lo que es su doctrina esencial no vamos a encontrar contradicciones. En algunos puntos sí que va a haber discordancia pero en la doctrina esencial no vamos a encontrar grandes contradicciones. Entonces, yo os voy a dar una pequeña presentación que de todas formas tanto en cuanto a la biografía del Budismo como a la extensión del Budismo os recomiendo este libro el de Corazón abierto mente lúcida aquí hay una pequeña parte al final que es de donde yo he sacado el extracto de cómo el Budismo se ha ido extendiendo por los diferentes países y entonces aquí menciono por encima algo importante a tener en cuenta es las enseñanzas se transmitían de forma oral ¿vale? Estamos hablando de 1600 años no, perdón 2600 años hace 2600 años ¿vale? Entonces es antes de la era cristiana entonces estas enseñanzas se fueron transmitiendo de forma verbal entonces cuando el Buda el príncipe Siddhartha ya Buda abandona su cuerpo entra en lo que llamamos el paranirvana entonces se celebró un gran concilio de 500 arahats no sé cuánto tiempo creo que lo pone aquí a ver cuánto tiempo después de la muerte de Buda se juntaron para reunir las diferentes sutras y enseñanzas del Buda ¿vale? se memorizaron y se de hecho ya veis que todos los sutras empiezan así oí una vez y nos puede sorprender pero es que incluso en la actualidad por ejemplo con nuestros lamas la memoria que tienen es impresionante ¿por qué? porque así es como han aprendido repitiendo y repitiendo y repitiendo y sigue siendo actual ese proceso de memorización ¿vale? entonces se reúnen estos 500 arahats y entonces en la actual Sri Lanka el Ceilán y forman ese canon Pali el canon Pali que condensa todo lo que fueran esas enseñanzas esos sutras proclamados por el Buda luego que son ese canon Pali es lo que son la base que constituye la tradición Theravada los sutras Mahayana o el Parasnaparamita esto no se transmitió tan abiertamente por tanto no es decir en la tradición Theravada hay en algunos sectores no se contempla el que las enseñanzas Mahayana vengan directamente o no de Buda Nagarjuna fue quien restableció las enseñanzas Mahayana y luego ya es más adelante en el siglo VI esto cuando aparecen más abiertamente los tantras de la tradición Mahayana entonces la transmisión de las enseñanzas fueron desde la India hacia Pakistán y Afganistán de hecho se siguen encontrando vestigios de lo que fue aquel arraigarse el budismo allí recordar esas estatuas que en la roca que fueron al final derrumbadas y demás y es en el siglo III antes de Cristo cuando las las enseñanzas se arraigan en Ceilán y se van extendiendo hacia China y Asia Central posteriormente de ahí pasan a Corea y de ahí y de China se extienden a Vietnam Tailandia y Birmania entonces todos estos datos los vais a poder encontrar en los documentos que los que estáis siguiendo el programa online tendréis acceso y si no de todas formas lo vais a encontrar aquí en este texto de corazón abierto mente lúcida cosas a recordar pues cuando es en el siglo VII cuando las enseñanzas llegan a Indonesia y desde Nepal y China llegan a Tíbet entonces en Tíbet llegan en el siglo VII y llega a Tíbet y es en el siglo IX cuando desde la India con Paz Masambhava se refuerzan estas enseñanzas del budismo de Tíbet pasa hacia Mongolia y otros lugares cercanos como la Unión Soviética al norte de China en la zona del Himalaya y luego algo a tener en cuenta es que importante que es en el siglo XII cuando desaparece el budismo de como una fuerza que estaba implantada en la India y eso fue por invasiones musulmanas arrasan la gran universidad monástica en Alanda y otros lugares son aniquilados entonces en el siglo XIV el budismo deja de perder fuerza en Indonesia y Malasia también por las invasiones musulmanas vale a ver que más y algo también un detalle interesante por ejemplo es en el siglo III cuando el rey Ashoka en el siglo III cuando el rey Ashoka envía maestros budistas a Occidente pero en realidad en Occidente no es hasta el siglo XIX cuando el budismo empieza a ser conocido y practicado entonces bueno algo también a tener en cuenta es por ejemplo países en los que en la actualidad se preserva el budismo especialmente el budismo Theravada estamos hablando de Tailandia Birmania Camboya el budismo de la tierra pura otra de las tradiciones o también el budismo Zen y el budismo Theravada principalmente en Vietnam y en Japón está tanto el budismo tierra pura una de las tradiciones el Zen Nichiren y otra rama que se llama Shingon y en Tíbet principalmente el budismo Mahayana tanto en su vertiente de las paramitas como del Vashrayana vale bueno a ver que más las tradiciones budistas son las que os he mencionado principalmente Hinayana y Mahayana y dentro de estas Hinayana y Mahayana vamos a encontrar el Zen la tierra pura Chan y la principal distinción algo que tenemos que tener claro en cuanto a este vehículo Hinayana y Theravada ambos buscan la liberación del sufrimiento y la característica principal de Mahayana es que no se quedan simplemente en lograr la propia liberación sino buscar un estado en el que te capacite para poder ayudar a los seres a salir del sufrimiento entonces se aspira a lograr la iluminación es decir completar eliminar completamente tanto los oscurecimientos de los engaños como la sombra o las huellas de estos oscurecimientos y eliminar pues esos obstáculos esos oscurecimientos que te impiden lograr la omnisciencia entonces poder así lograr ese estado de perfección la budidad que te capacita para poder ayudar a los seres a liberarles del sufrimiento vale entonces bueno esto es básicamente lo que una pequeña presentación de lo que es las tanto la biografía de Buda como como se extendió el budismo quizás concluyo con con la presentación de lo que son los tres giros de la rueda del Dharma que eso lo vais a escuchar muchas veces en las enseñanzas que porque las enseñanzas de Buda fueron muy amplias entonces y nos llevan es como si fuera digamos por ejemplo para ir de aquí a la India tienes que ir pasando por determinados países bueno pues para ir de aquí a la iluminación tienes que ir pasando por diversas etapas entonces dependiendo de la disposición y la capacidad de los discípulos el Buda iba dando diferentes enseñanzas entonces el primer giro de la rueda del Dharma es cuando expuso las cuatro verdades nobles fueron las primeras enseñanzas que se dieron que compartió el Buda tras la iluminación y que la dio a sus compañeros ascetas en el parque de las gacelas o de los ciervos allí en Sarnath en la India y dentro de lo que son las escuelas de postulados filosóficos principalmente estas enseñanzas que tienen que ver con el primer giro de la rueda del Dharma el tipo de discípulos a los que van contemplados son aquellos que postulan los principios filosóficos de la escuela vaivásica y sautántrica no os preocupéis ahora por no voy a entrar ahora en cuáles son estas escuelas pero para que se os vaya quedando un poco hacia quien va dirigidos que esto lo hablaremos más adelante luego el segundo giro de la rueda del Dharma ahí es donde el Buda nos empieza a hablar de la vacuidad la ausencia de identidad de los fenómenos y arranca ese grupo de enseñanzas por así decirlo en Rashgir en la cima del pico del buitre y aquí estas enseñanzas van dirigidas o son las que van a contemplar los seguidores de los postulados filosóficos de la escuela Madhyamika en sus dos vertientes Prasangika y Svatántrica ya veis que el Sutra del Corazón empieza diciendo así una vez estaba el Vagabana en la montaña llamada pico del buitre junto con una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas bueno pues ahí es donde empieza a hablar sobre la vacuidad entonces todas las enseñanzas que tienen que ver con el Prasnaparamita serían de este segundo giro de la Rueda del Dharma y el tercer giro de la Rueda del Dharma que se llama el de la correcta discriminación lo da en Vaisali y estas agrupan los postulados de las seguidores de la escuela solamente o Chitamatra y ahí como que viene a clarificar las aparentes quizás aparentes contradicciones que puede haber entre esos dos giros para alguien de poco entendimiento porque claro en el primer giro nos hablan existe el sufrimiento existe una causa existe la cesación y demás y en el segundo giro que hablan de la vacuidad te dicen no hay sufrimiento no hay un yo que sufra etcétera claro no hay un yo que exista inherentemente ni un sufrimiento que existe inherentemente entonces ese tercer giro de la Rueda del Dharma viene como de hecho se dice la correcta discriminación a clarificar correctamente estos aspectos entonces bueno lo dejamos aquí dedicamos que bueno que todo este estudio pueda ayudarnos a tener un corazón más bondadoso más compasivo más comprometido con la felicidad de los seres y de esa forma podamos trabajarnos para poder desarrollar las cualidades que nos permitan ayudar a los demás muchas gracias